Buenas noches, un saludo para todas las personas que en este momento se han logrado conectar con nuestro urinal número 75 de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Es para el Comité de Bioética y sus plantes importante poderles presentar hoy una nueva forma en que nosotros podemos abordar a nuestros donantes de órganos que pueden presentarse en la Unidad de Cuidados Intensivos en un alto porcentaje con el diagnóstico de muerte encefálica y donantes que no necesariamente estarán en una Unidad de Cuidados Intensivos pero pueden llegar procedentes de hospitalizaciones y de urgencias o dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos cuando se les haga adecuación del esfuerzo terapéutico. Esa nueva forma de abordaje de los donantes va a permitir que Colombia incremente el número de donantes y desde luego el número de trasplantes. Es por eso que el Comité de Bioética ha preparado esta sesión que va a ser a cargo de la doctora Lidia Lazo. La doctora Lidia Lazo es médico intensivista de la Universidad de Rosario quien ha tenido entrenamiento en ECMO y nos va a presentar en esta noche cómo el ECMO puede ayudarnos a nosotros no solamente en el manejo del donante de muerte encefálica sino en el donante en la sustoria cultural. Es la nueva forma que en el mundo actual se está llevando a cabo donde se está generando más de 35 o 40% de los donantes que se puedan tener. Así que yo creo que con esta pequeña introducción voy a darle la palabra a la doctora Lidia Lazo para que inicie su presentación y las preguntas que ustedes tengan las respetemos al final de la sesión y si pueden ir inscribiéndolas en el chat, recibiría un módulo. Bueno, doctora Lidia Lazo, tiene usted la palabra y mi opinión de esta noche al webinar del Comité de Bioética y Trasplante de la ANS. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y al Comité de Bioética y a la ANSI por estos espacios tan académicos. Esta noche pues vamos a hablar de un tema bastante interesante que ha generado no solamente una novedad en la parte de las terapias de órganos y de trasplante sino también en la parte del cuidado crítico y que cada vez toma más auge y más fuerza en esta parte que es ECMO y donación de órganos, el rol del ECMO en la posibilidad de colocarse para la posibilidad de iniciar manejos en pacientes que sean potenciales donantes de órganos. Entonces, para iniciar, pues quiero como darles indicios pues de qué ha pasado actualmente en Colombia. Nosotros contamos con programas y campañas y leyes que incentivan la donación de órganos y desde el 2016, por la ley del 1805, todos somos potenciales donantes. Esto hace que pues en este momento, en teoría, si a menos de que haya una voluntad manifiesta o anticipada de que yo no quiero donar, pues en teoría todos somos potenciales donantes. Pero a pesar de eso, nuestra tasa de donación actualmente es una tasa de donación baja, una tasa de donación de 6.45 por millones de habitantes en comparación con países potencia como España y como Estados Unidos, que si vemos, pues la diferencia es bastante alta. 41.7 para España y 39.1 para Estados Unidos. Y cuando evaluamos la tasa anual de trasplantados, pues también nuestra tasa es de 23.5 para el 2022 y de 115.31 para España. Uno diría pues que son cifras bastante abismales, pero es que en estos países se han iniciado estrategias nuevas, como las vamos a ver, para intentar, digamos, mejorar el pool del donante y adicional a eso para tener una mayor posibilidad de tener órganos y pues generar el trasplante en esos pacientes. Es así como el ECMO va a tener un gran impacto y como lo vamos a ver, cómo se puede instalar el ECMO y cómo puede ser el ECMO como puente a donación y futuro trasplante. Algo importante en Colombia es que año tras año, esta línea naranja que están viendo ustedes, pues se aumenta significativamente y para el año 2022, 3.663 pacientes quedaron en lista de espera. Para el año 2023, en el primer semestre, vamos 3.880 pacientes en lista de espera. Y estos pacientes que están en lista de espera no solamente tienen una muy baja calidad de vida, tienen pues en cuanto a que tienen múltiples hospitalizaciones, a que además de eso, pues requieren también terapias de alto costo, sino que además de eso, pues muchos pacientes de esos mueren. En el 2022, 110 fallecieron y en el 2023, 49 personas fallecieron. Esto hace que no solamente sea una problemática para el paciente y para su familia, sino pues a nivel social, porque el hecho de que los pacientes sigan en lista de espera y sigan falleciendo, pues es una problemática importante y significativa que nos debe conservar a todos. Y el problema del trasplante o de la terapia de trasplante es la escasez de órganos. Tenemos que ser escasez de órganos o estamos en una crisis de órganos y esto hace que existan muchos pacientes que están en lista de espera, una alta demanda y una muy poca oferta. Entonces, este es el gran problema que ha tenido pues para tener como su mayor expansión la terapia de trasplante de órganos. Y pues esto es no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial y es por eso que múltiples campañas de organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Nacional de Trasplantes, han intentado incluso desde el 2000, esto fue en el 2010, que han intentado pues generar como un llamado a atención y también generar una responsabilidad en las naciones para no solamente diagnosticar la enfermedad renal crónica o la enfermedad o la insuficiencia terminal crónica en estos pacientes, sino que además de eso, pues además de educarlos, de tratarlos, también generar estrategias de que estos pacientes si requieren algún trasplante de órganos puedan tener la capacidad o la posibilidad de recibir este trasplante. Es así como la Organización Mundial de la Salud insta a las naciones para generar una autosuficiencia para que estos pacientes pues puedan, digamos, tener la posibilidad de recibir órganos, ya sea tanto de donación de muerte encefálica como de muerte circulatoria, y son fuentes prioritarias de órganos. Entonces, acá pues vamos a empezar hablando, acá es cuando ingresa el ECMO en este nuevo escenario, porque pues el ECMO tradicionalmente tiene múltiples usos en diferentes terapias, ya sea terapia de trasplante, pues como puente de trasplante en pacientes con puente cardíaca avanzada, como puente de cirugía, como puente de recuperación, y en diferentes escenarios. Pero desde hace un tiempo, más o menos hace una década, viene también estando en el ámbito de la parte de donación. No solamente en la muerte circulatoria, como lo vamos a ver, sino también incluso en el ECMO, en muerte encefálica, que es lo que vamos a empezar. Y es que el ECMO, digamos, que se ha convertido en una terapia para no solamente generar un intercambio gaseoso y la parte de oxigenación, sino generar, digamos, una estabilidad hemodinámica, una percusión adecuada y brindar protección a estos órganos que en algún momento han sufrido, ya sea de una isquemia o un tiempo de isquemia, o ya sea de un proceso, pues, de vasoconstricción sistémica secundario, pues, a componentes de la respuesta simpática, de los componentes fisiopatológicos de la misma enfermedad del paciente. Entonces, este es un paciente, para empezar, con muerte encefálica, es un paciente que tuvimos en la clínica de la Fundación Cardiovascular. Acá, este paciente era una mujer joven, 35 años, tuvo un accidente de tránsito en calidad de conductora, tuvo un policraumatismo, tuvo un hematoma sutural izquierdo, un efecto de masa, que le generaba una desviación de línea media. Ella recibió, pues, todo su manejo médico, quirúrgico, pero desafortunadamente, la paciente, pues, no tuvo una adecuada evolución, y esto hizo que la paciente, pues, se considerara que no fuera candidata a otros manejos quirúrgicos, por la alta probabilidad de muerte y determinar una muerte encefálica. Y es que el problema de los pacientes que tienen, o que están iniciando con una lesión primaria, pues, que terminan en una lesión secundaria y generan, pues, una respuesta sistémica generalizada, no solamente, pues, por el daño cerebral, sino también por toda la lesión secundaria que conlleva esto, que es la inflamación, el daño neuronal permanente, la isquemia, la hipopercusión, y todos estos mecanismos compensatorios para generar, digamos, mejoría de la percusión a nivel cerebral. Entonces, finalmente, cuando se pierden esos mecanismos compensatorios, pues, terminamos en esto, en un círculo vicioso con un choque cerebral, una hipertensión endocriniana, y esa hipertensión endocriniana daña otros órganos o genera una respuesta simpática sistémica que genera una disfunción cardíaca, una disfunción pulmonar, dado que los pacientes con muerte encefálica, pues, terminan, entonces, con una disfunción ventricular importante y un edema pulmonar de origen neurogénico. Entonces, esto es un círculo vicioso haciendo que, pues, digamos, que no sea fácil con esos pacientes. Y acá es el rol del intensivista. Estos pacientes tienen múltiples complicaciones sistémicas y el rol del intensivista es poder generar, entonces, en estos pacientes unas estrategias de protección y de cuidado, pues, del paciente sí, pero especialmente de los órganos que queremos o que queremos poder futuramente desplantar. Y esos pacientes son un reto porque presentan hipotensión en un 80%, presentan arritmias cardíacas, una disfunción sistólica, y esto hace que, entonces, sea muy difícil el manejo para lograr estas metas hemodinámicas que nos plantean hacer cuidado de los pacientes que están en muerte encefánica o que están con sospecha de muerte encefánica. Nos piden, entonces, parámetros de una tensión arterial media por encima de 60, de un adecuado intercambio gaseoso, de un adecuado equilibrio ácido-base, y eso a veces es muy complejo. Para lograr tener estas tensiones y estas tensiones adecuadas, pues, a veces requerimos el uso de múltiples soportes vasopresor, noradrenalina, adrenalina, vasopresina, incluso parámetros ventilatorios altos, y esto hace que definitivamente llegue un momento en que el daño cerebral y el choque cerebral que tienen esos pacientes sea tan severo que, al requerir ese soporte vasopresor, estos vasopresores generan más vasoconstitucción sistémica y terminan lesionando los órganos que queremos cuidar. Terminan generando una lesión renal, una lesión hepática, entre otros, y esto termina entonces el paciente rechazado por inestabilidad hemodinámica. Entre un 20 y un 40% son rechazados y esto hace que, pues, digamos que en este escenario es donde el ECMO puede generar una ayuda y una protección a esos órganos. Esta paciente la encontramos con este triple soporte, adicional a eso, pues, tenía una cirosis metabólica severa, una perfusión tisolar importante y significativa con un lactato en 12 y también tenía otras alteraciones a nivel de su equilibrio ácido base, una trombocitopenia, una anemia, entre otros factores que generaban que esta paciente fuera rechazada. Esto sí como nos alerta y la paciente se considera anularla para generar un puente hacia la donación y esa decisión es muy difícil porque realmente no hay muchos estudios, hay muy pocos estudios, la mayoría son retrospectivos y son descripciones de un único centro o descripciones de casos retrospectivos de la misma institución en donde consideran iniciar la instauración del ECMO como estrategia de protección a nivel orgánico y para generar un puente hacia el trasplante, hacia que sean realmente potenciales donantes o potenciales donantes elegibles para generar, digamos, que estos pacientes que estén con una estabilidad hemodinámica con triple soporte vasopresor pues puedan ser aceptados. Entonces, hay tres, digamos, estudios grandes, los tenemos acá, que dan las indicaciones de cuándo colocarlos y a quiénes. Entonces, primero, venorterial, que es idealmente un paciente que tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90, una media por debajo de 60, que no te responda a vasoporte vasopresor, que tenga un bíceps por encima de 30, que tenga una inestabilidad hemodinámica refractaria con más de tres soportes vasopresor o una presión arterial media por debajo de 60 con soporte vasopresor alto. Es decir, paciente que está con posibilidad de potencial donante con muerte encefálica y que requiera triple soporte vasopresor o al menos ya dos soportes vasopresores y que no esté generando una adecuada percusión tisular, una hiperlatamia, ya haya difusión renal o se ponga ligúrico, pues hay que considerar que hay que ir pensándolo. De igual forma también se contempla el hecho de utilizar el ecmo benovenoso en esos pacientes que están con un trastorno de oxigenación, unos parámetros ventilatorios fuera de metas, incluso el ecmo como trasporte. Algunos centros, digamos, que tienen el paciente con diagnóstico de muerte encefálica, lo están cuidando, se deterioran, requieren múltiples soportes de azopresor, pero no son centros de trasplante, entonces también se puede considerar en aquellos pacientes en donde no son centros de trasplantes, hacer el rescate del paciente y transportarlos hacia un centro, digamos, que sí cuente con el recurso o el servicio de trasplante. Entonces, cuando colocar ecmo, pues tan pronto sea posible, en estos pacientes que les comentaba que están con estabilidad hemodinámica, con requerimiento de soporte a azopresor a dosis altas, con un bides coralto y con una lesión renal ya instaurada o una oliguria o un equilibrio o una alteración ácido-base. Entonces, ¿para qué colocamos ecmo? Realmente lo que queremos con el ecmo es brindar un soporte circulatorio. El ecmo peno-arterial va a generar entonces por medio de un flujo de bombas va a generar entonces un soporte circulatorio y el soporte circulatorio me va a generar una estabilidad hemodinámica. Al generar una estabilidad hemodinámica, pues yo pueda empezar a destetar o a descender el soporte vasopresor y al tener menos soporte vasopresor pues voy a generar menos daño o menos riesgo de lesión a nivel renal y hepático y entre otros órganos. De igual forma pues vamos a generar un intercambio gaseoso adecuado, una oxigenación en metas y me va a estabilizar esta perfusión disular y este daño o este insulto que recibió pues digamos todo el cuerpo pues por así decirlo pues se va a poder restaurar, se va a poder pasar de un metabolismo anaerobio o un metabolismo aerobio generando un equilibrio hemostático y lo más importante es que me evita la progresión de la difusión multiorgánica y me evita que el paciente sea rechazado pues por la inestabilidad hemodinámica y ya difusión de otros órganos entonces cuando colocarlo pues tan pronto se pueda y acá traigo realmente dos muestras de cuando los colocaron este pues es un estudio de uso del ECMO como preservación de órganos para mejorar la tasa de éxito de la donación fueron pacientes que fueron perdón fueron pacientes que estaban con muerta encefálica y quienes se consideraron digamos posibilidad de utilizar tanto riñón o hígado un grupo no recibió ECMO otro grupo recibió solo soporte vasopresor a dos risaltas entonces vean que cuando se inició esa terapia la tasa de éxito de donación era más o menos de 47.8 y a medida que se empezó a iniciar esa terapia en los pacientes y a instaurar como la necesidad de bueno paciente con múltiples soporte vasopresor con estabilidad monónica con alteración del estado de acido base y con ya lesión renal hubo otras cosas pues instauremos ECMO y vean que ya después de un seguimiento adecuado ya en el 2014 la tasa de éxito mejoró bastante la tasa de difusión renal mejoró fue significativamente menor en el grupo de ECMO y realmente no hubo ninguna difusión a nivel hepático cuando se utilizaba la terapia de ECMO y la estancia realmente fue menor en los pacientes que recibieron órganos de pacientes que habían utilizado la terapia de ECMO como puente a preservación de estos órganos realmente son muchas son experiencias que cuentan en los en los artículos y en los casos retrospectivos pero realmente lo que vemos es que el hecho de utilizar un ECMO en pacientes que están con muerte encefálica hace que no solamente podamos digamos mejorar la función orgánica sino que adicional a eso nos aumenta la posibilidad y la probabilidad de donar más de cuatro órganos haciendo que pues digamos nos aumenten el pool de donantes y mejoría en cuanto a la función de estos órganos que mejor trasplantar un órgano que esté bien perfundido en un metabolismo aerobio a un órgano que esté hipoperfundido con hiperlactatemia con triple soporte realmente pues digamos que la mejoría es bastante notoria en esta paciente que se hizo realmente lo que se hizo fue instaurar la terapia del ECMO darle manejo integral no solamente con el ECMO sino que también optimizar optimizar pues por ejemplo la hemoglobina optimizar ese equilibrio de ácido base incluso residuos terapia de reemplazo renal durante las primeras horas vean que se caluró a las seis de la mañana y que a las tres de la tarde ya estaba en un equilibrio de ácido base con un adecuado intercambio gaseoso sin ácido sin metabólica con la hemoglobina corregida y adicional a eso pues se revaloró la paciente ya tenía menor soporte a vasopresor ya tenía una mejoría en cuanto a que empezó a orinar porque la paciente había tornado oligúrica y el ECMO sirvió como una estrategia temprana es una estrategia práctica y segura y efectiva y nos permite especialmente obtener una adecuada función y calidad de los órganos y ampliar el pool de donantes que tanto necesitamos como lo miramos y genera unas tasas similares en el postoperatorio con un menor tiempo de hospitalización entonces realmente en muerte encefálica incluso nos permite el diagnóstico de muerte encefálica a veces los pacientes están en ese diagnóstico de bueno es potencial donante pero vamos a hacer el test de apnea y a veces hay pacientes que pues puede hacer el test de apnea se puede generar una estabilidad dinámica o no se puede hacer el test de apnea entonces el ECMO genera entonces una estabilidad no solamente a nivel hemodinámico sino también estabilidad en poder hacer todas las pruebas de diagnóstico de muerte encefálica y poder llevar a cabo el diagnóstico adecuado y la recuperación de órganos en la muerte circulatoria pues también hay mucho por decir realmente acá hablamos de la donación en asesoría controlada la donación en asesoría controlada consiste prácticamente en la utilización de los órganos que son provenientes de pacientes que van a cursar con enfermedades irreversibles y catastróficas en quienes prácticamente por su misma patología y por su misma enfermedad que pues es muy nulo se define que se considera que hay que reorientar al paciente adecuar el esfuerzo y futuramente retirar el soporte vital de manera controlada aquel soporte que está por ejemplo un paciente que está intubado que está con uso de soporte vasopresor que está con uso de terapia de reemplazo renal entre otros y en estos pacientes en quienes tienen esa patología catastrófica y que se retira ese soporte controlado del soporte vital van a presentar parada cardíaca de muerte entonces estos son los pacientes en los que se utiliza el ECMO como donación en asesoría controlada como lo vamos a ver eso no es nuevo realmente el primer trasplante cardíaco que se realizó fue de un paciente que presentó una muerte circulatoria pero que fue en el 67 pero después de los 70 empezó a tener pues desuso la donación en muerte circulatoria porque pues no tenía muy buenos resultados los tiempos de esquema eran muy prolongados había pues infecciones no pues realmente no era muy fácil en ese momento y además en los 70 pues ya apareció bien el diagnóstico o se entendió mucho mejor en la muerte cerebral se migró a la donación en muerte cerebral pero en los 90 dado esta escasez de órganos que les cuento se recobró ese interés en la donación en asesoría controlada ya en el 92 se crearon protocolos como el de la universidad de Pittsburgh y en el 95 dado al auge y a la necesidad de poder entender a quién hacerla y cómo hacerla y qué pacientes posiblemente eran los donantes se creó una primera clasificación de Mástic en la ciudad de Mástic y desde ahí pues ha tenido diferentes versiones y mejorías de esta clasificación en el 2011 se digamos se colocó se clasificó perdón se actualizó esta clasificación y se pudo digamos definir de una mejor forma los pacientes con donación de asesoría no controlada como lo vamos a ver pero en el 2013 algo muy importante que se dio fue que esta clasificación de Mástic se incluyó una quinta categoría en donde se incluyen los pacientes que solicitan autonancia pero que también quieren ser donantes y que también se puede conceder el deseo de ser donantes que es lo más importante en esto entonces esta parte de naranja realmente pues no la vamos a hablar porque es donación en muerte circulatoria pero no controlada la que nos va a interesar son los donantes tipo 3, 4 y 5 especialmente el 3 que son los más comunes y los que más utiliza la donación en asesoría controlada y son pacientes como les cuento con patología catastrófica irreversible en quienes se retira el soporte vital que tienen y se espera una muerte temprana pues porque ellos están dependientes de este soporte adicional a eso también se habla pues de muerte encefálica y la quinta que es la eutanasia que también se podría utilizar y especialmente en los países que ya tienen legalizada la eutanasia entonces esta actividad de la donación en asesoría controlada no es nueva incluso desde el 2000 ha ocurrido mucho auge pero definitivamente desde el 2007 muchos países se han venido sumando a esta gran labor y más de 30 países actualmente tienen actividad de donación en asesoría y algo importantísimo es que cuando uno mira de dónde vienen los donantes pues para el 2021 el observatorio global de trasplantes reportó que el 22% de los donantes vienen de donantes en asesoría controlada y esta actividad viene aumentando significativamente año tras año en Europa incluso entre un 35 y un 40% de los órganos son procedentes de donantes en asesoría controlada y eso hace pues que tengamos muchísimo más pool de donantes y pues tengamos muchos más órganos y pues nos mejoren las tasas de donación y la tasa de anual de pacientes trasplantados entonces la primera pregunta es en quién realizarla y cómo hacerlo entonces la primera es la identificación la identificación para saber qué pacientes sería un potencial candidato para definir que este paciente podría ser un potencial candidato para futuramente una donación de una asesoría controlada y el paciente pues potencialmente quería donar ¿sí? porque si el paciente no quería donar pues no lo vamos a incluir pero si el paciente cursa con estas algunas de estas enfermedades catastróficas devastadoras como lesiones cerebrales de causa isquémica hemorrágica o cramática enfermedades neuromusculares o neurodegenerativas avanzadas y terminales lesiones medulares altas con pronóstico funcional catastrófico en los que la evolución a muerte encefálica no sea previsible o pacientes con patologías pulmonares o cardíacas en quienes el pronóstico es desfavorable y en quienes las medidas terapéuticas aplicadas han resultado ineficazes entonces es el intensivista el que por medio de sus conocimientos y la intención de estas patologías puede ir pensando en que si este paciente no está evolucionando favorablemente en que si este paciente no va digamos a poder salir en la ocurrida pues potencialmente podría ser un potencial candidato entonces por ejemplo tenemos esta paciente que en la unidad de cuidados intensivos muchas veces la vemos paciente de 42 años con una morrilla solar en el día Fischer 4 en quien tuvo una ruptura de aneurisma de la comunicante de la telecerebral media derecha se le hizo todo el manejo que la anectomía es compresiva drenaje de las colecciones intracerebrales incluso manejo de manera endovascular con el clipaje de los dos neurismas con COIS y posterior a eso la paciente después de todo el manejo quirúrgico médico y endovascular y todas las medidas de protección y demás la paciente evolucionó desfavorablemente se le retiró la sedación persistía comatosa sin despertar pero no tenía ninguna disfunción orgánica tenía una adecuada función renal una adecuada función hepática pero dependía del soporte ventilatorio estos son los pacientes en los que podríamos considerar que sean potenciales candidatos podríamos incluirlos en un protocolo donde no se le controla entonces porque es que desafortunadamente los pacientes pues siempre nos ingresan con la intención de un tratamiento curativo nosotros siempre queremos curar al paciente pero algunos pacientes van a debutar entonces con deterioro por su misma enfermedad por su mismo curso de la enfermedad este tratamiento curativo no es posible y en vez de generar pues un tratamiento curativo ya nos pasamos entonces hacia unos fines paliativos y en estos fines paliativos y en estos en esas pacientes que son patologías que son irreversibles en quienes todos el manejo que tiene pues ya es útil se va a definir una adecuación del esfuerzo terapéutico y se va a definir si el paciente puede ser incluido dentro de una donación en una asociación o controlada y es que la donación debe ser parte integral en la atención al final de la vida es aquí donde digamos el intensivista también debe evaluar cuáles son los deseos del paciente y poder saber si el paciente pues de pronto quería ser un potencial donante entonces esta la segunda parte es la decisión la decisión de definir que el paciente no tiene una patología catastrófica irreversible en quien todo lo que yo ya he hecho es útil y definitivamente no tiene un pronóstico neurológico no tiene un pronóstico funcional ni de recuperación claramente el intensivista no puede estar solo tiene que estar en compañía del médico tratante tiene que estar en compañía de un equipo multidisciplinar con áreas afines del área encargada por ejemplo si es una patología neuroquirúrgica pues neurocirugía si es una patología una CV isquémico por ejemplo neurología y así sucesivamente pero también acompañado un grupo de bioética si es posible también acompañado un grupo de cuidado paliativo de geria cría si es el caso y en caso de que sea algo cardíaco pulmonar pues acompañado de sus respectivos especialidades esto es súper importante porque acá es donde se va a definir no por el paciente como tal sino por perdón no por la donación realmente la decisión de de adecuar el esfuerzo terapéutico y definir un futuro retiro controlado el soporte vital no se define para donación acá la decisión es es simplemente por el bien del paciente por el bien superior si yo el soporte ventilatorio que tengo del paciente pues ya está siendo futil y estoy prolongando un sufrimiento si ya el paciente pues no tiene más medicamentos o más manejos que hacerles y yo no estoy prolongando por ejemplo con un ECMO o con una asistencia ventricular entonces pues esto se hace por un bien superior pero es la decisión del retiro controlado el soporte vital y de la adecuación realmente no es por la donación solamente es porque el bien superior del paciente es que estamos prolongando sufrimiento ya posteriormente ya se mirará si el paciente pues quería ser donante o no entonces la primera decisión en todos los pacientes es definir pues como un techo o una adecuación entre otros y una vez que se defina esta primera decisión se reúne con la familia y se le da el tiempo de entender que el paciente está en un estado de futilidad que los soportes que tienen ya sea ventilatorio vasopresor terapia de reemplazo renal de ECMO cualquier soporte soporte vital que tenga pues hay que pues descontinuarlo porque está siendo futil entonces se le va un tiempo a la familia para que entienda esta decisión se va a dar un manejo pues integral acompañamiento de psicología de trabajo social y adicional a eso pues vamos a ir evaluando si el paciente es potencial candidato para donación hay que descartar contraindicaciones pero el tercer paso es la decisión de la donación entonces la decisión de la donación se hace pues en compañía del coordinador de trasplantes el médico intensivista y es ahí donde se hace una entrevista adecuada con los familiares y se pregunta por si el paciente tenía una voluntad manifiesta que dijera yo no quiero donar o si en contrario yo quiero donar o si tiene una voluntad anticipada o si tiene de pronto entonces o si por medio de sus conocimientos la familia como lo conoce sabe que él quería donar entonces es muy importante esa relación con la familia y poder digamos llevar a cabo esta reunión para conceder el deseo del paciente porque si el paciente desea donar pues digamos que podemos generar unas estrategias y unas herramientas como el ECMO para que pueda tener digamos su deseo concedido y adicional a eso pues ayudar a pacientes que están en lista de espera entonces una vez que se da la aceptación de la familia y se firma un consentimiento de sustituto se firman también los consentimientos de donación y de canulación porque como lo que vamos a ver más adelante para el protocolo de donación de una estela controlada requiere un procedimiento de canulación premorte que puede premorte o posmorte pero pues hay que hay que iniciar el proceso de canulación y hay que tener un consentimiento informado entonces una vez que ya hemos tenido estos tres pasos primeros ya iniciamos el proceso de donación en la estela controlada el proceso de donación en la estela controlada realmente se ha escrito en quirófano o en UCI el procedimiento de canulación y sedación como lo vamos a ver se puede hacer en UCI y luego se hace un traslado a la sala quirúrgica pero realmente digamos que lo que recomiendan para acortar ese tiempo isquemia y acortar o disminuir complicaciones es que se haga en el quirófano y en el quirófano incluso la familia puede generar un acompañamiento de su familiar paciente inicialmente y acá solamente estaría el personal pues que va a generar el procedimiento de canulación el personal que ya conoce el paciente que es el intensivista y adicional a eso pues debe estar también los familiares acá no debe ser el equipo quirúrgico en ningún momento porque el paciente todavía está vivo y como todavía está vivo pues se considera paciente y hay que tratarlo con el mayor respeto posible que se pueda brindar entonces una vez se traslada al paciente en sala de cirugía con acompañamiento de su familia si ellos lo consideran o si ellos lo desean se inicia un proceso de sedación para confort esta sedación está basada en un hipnótico y un opioide realmente no hay un protocolo que diga si es en infusión o en bolo pero lo importante es que sean los dos hipnótico y opioide para evitar sufrimiento para evitar dolor para que no tenga disnea y para propiciar todo el confort posible para el paciente porque el paciente debemos de evitar que tenga un sufrimiento y lo más importante es que no debe tener ningún relajante porque si ponemos un relajante ahí sí pues digamos que estamos violando pues como ese ese proceso natural que se va a dar pues por la misma patología del paciente entonces no hay que rebajar el paciente solamente hipnótico y opioide para mayor confort del paciente una vez iniciamos la sedación para el confort se realiza el procedimiento de canulación en esta canulación se puede hacer premortem o postmortem se recomienda premortem es decir previo a la muerte para evitar pues que los tiempos de isquemia sean prolongados y lo que se hace es simplemente colocar una cánula a nivel de la vena femoral y una cánula a nivel de la arteria femoral esto con la intención de simplemente colocarlas no vamos a colocar no vamos a funcionar el ECMO porque lo que queremos en este momento es simplemente tener el acceso para poder digamos a futuro poder iniciar el ECMO cuando ya el paciente haya fallecido no queremos en este momento ponerlo a funcionar entonces hacemos la canulación premortem y colocamos un vuelo de heparina para disminuir el riesgo de microcrombosis a nivel vascular esta canulación premorte pues la idea es que se coloque el CLAM pues para que no vaya a generar digamos ningún funcionamiento del ECMO incluso el ECMO puede ser conectado pero no funcionando pero siempre digamos con un CLAM puesto en las cánulas para evitar pues digamos que se vaya a iniciar el ECMO lo importante es solamente canulación premorte se puede hacer abierta se puede hacer con técnica mixta se puede hacer percutánea la puede ser un médico entrenado en canulación la puede hacer el cirujano realmente lo importante es canular al paciente previo a la muerte y colocarle por lo de heparina posterior a eso en el proceso de donación de una historia controlada en cirugía pues adecuamos el paciente ya está canulado ya está entonces con la sedación y demás y tenemos pues como todo el material necesario para futuramente generar pues el procedimiento de extracción y demás entonces en este ambiente controlado el intensivista es el que va a retirar el soporte controlado el soporte vital de manera controlada y se dice controlada porque lo que queremos es que el paciente no vaya a sufrir entonces vamos a empezar a retirar los soportes vasopresores si lo tiene los soportes ventilatorios y si tiene un ECMO o una asistencia ventricular pues vamos a empezar a bajar los parámetros al punto de que no tenga ninguna revolución por minuto importante entonces que en este proceso pues el paciente no sufra porque pues debemos de propiciar un bienestar para el paciente y una vez que ya retiremos de manera controlada el soporte vital pues vamos a monitorizar el paciente claramente ya debe estar monitorizado antes con la línea arterial pero es muy muy importante poder tener una monitoría escrita de los tiempos y de los signos vitales esto que quiere decir que todo el tiempo vamos a estar mirando esa tensión arterial esa tensión arterial y la saturación igual la frecuencia cardíaca pero especialmente la tensión arterial vamos a estar mirando esa pulsatilidad de la línea arterial y la sístole y la diástole y la media para mirar en qué momento empieza a tener una hipoperfusión significativa y es que el paciente pues claramente si está dependiendo del soporte vasopresador o si está dependiendo del soporte ventilatorio pues va a llegar un momento en que se va a hipotensar al punto en que va a generar una hipoperfusión significativa posteriormente una asistolia y posteriormente una parada cardíaca y eso es lo que se espera del paciente no somos nosotros sino su misma patología de base que por digamos ya por su evolución natural de la enfermedad le estamos retirando algo que le está prolongando su sufrimiento y al retirarle esos soportes que lo estaban manteniendo vivo pues él va a empezar a tener la hipoperfusión significativa y esta hipoperfusión significativa se habla de una asistórica por debajo de 60 una media por debajo de 50 y una desaturación posteriormente va a ser la asistolia y la asistolia pues ya es la parada circulatoria prácticamente necesitamos generar un tiempo para poder diagnosticar la muerte circulatoria y ese tiempo es un tiempo de no tocar al paciente hay que evitar tocar al paciente porque el paciente se puede autorresucitar algunos pacientes vuelven a tener pulsatilidad vuelven a tener tensión entonces tenemos que estar completamente seguros que el paciente si tiene una muerte circulatoria y una vez demos 5 minutos al paciente para poder corroborar que sigue la asistolia pues ahí ya podemos declarar el éxitus como así lo llaman o declarar ya la muerte y esta declaración es por la parte del intensivista y ahí sí iniciar las medidas de preservación y futuramente expreacción hay 3 cosas importantes acá evaluar el tiempo isquemia caliente funcional que me va a permitir evaluar la viabilidad del órgano a rescatar y el tiempo isquemia caliente total que es como desde que se invita al retiro o controlar el soporte vital hasta las medidas de preservación finalmente esta es la confirmación de la muerte circulatoria ausencia de la pulsación de la línea arterial ausencia de la respiración ausencia de respuestas a estímulos y en algunos pacientes especiales con el ECMO o en dispositivos de estrés de agroecular se puede generar la evaluación ecocardiográfica evaluando la válvula órtica que no tenga una apertura de la válvula órtica que no haya flujo que no haya una eyección y de esta forma podemos confirmar la muerte circulatoria finalmente pues como les cuento el tiempo de no tocar depende de la legislación de cada país depende de las consideraciones bioéticas ilegales pero en definitiva todos hablan pues que en general son cinco minutos de no tocar para poder diagnosticar la muerte circulatoria y una vez diagnosticada la muerte circulatoria pues existen diferentes técnicas de preservación lo que queremos es intentar preservar estos órganos pero y han tenido diferentes formas de preservar pero realmente actualmente como lo están viendo en la gráfica lo que estamos utilizando ahorita actualmente es la perfusión regional rurmotérmica que es con el ECMO que es la perfusión regional rurmotérmica pues colocarle el ECMO al paciente para frenar los efectos de la isquemia y para aumentar las sustancias antioxidantes y evitar todo este daño de isquemia hipoperfusión de isquemia caliente prolongada por así decirlo y llevar nuevamente al metabolismo aerobio y generar una recuperación de los órganos existen dos formas de generar una perfusión regional rurmotérmica la torácua abdominal cuando yo quiero rescatar órganos torácicos especialmente la parte cardíaca y cuando yo quiero rescatar órganos abdominales pues la abdominal las diferencias pues es en la forma del uso del ECMO y en las técnicas que se van a utilizar pero en general en la torácua abdominal lo que se hace es coloco el ECMO todavía no lo estoy utilizando declaro al paciente en el éxitus o declaro al paciente con muerte circulatoria y posterior a eso genero entonces una esternotomía media un clampeaje del arco del arco supraórtico un drenaje de toda la sangre pues está por encima del arco supraórtico para evitar que cuando yo inicie el ECMO genere una perfusión a nivel cerebral entonces una vez que el paciente fallece hago esta esternotomía hago el clampeaje y el drenaje y una vez que ya estoy completamente seguro de que el paciente ya no va a generar ningún flujo a nivel cerebral pues necesitamos que esté como no perfunda otra vez el cerebro porque si no el señor se despierta otra vez entonces ahí sí podemos iniciar el ECMO de manera segura la idea es esta entonces el paciente se declara el éxito se hace la esternotomía el clampeaje se inicia el ECMO el ECMO inicialmente se va a colocar por un tiempo específico idealmente 45 minutos para que el paciente pues se pueda reperfundir todos sus órganos se pueda recuperar ese metabolismo aerobio y podamos generar digamos recuperación o maniobras de recuperación del latido cardíaco y una valoración cardíaca realmente el ECMO no solamente nos ayuda a mejorar la perfusión tisular el metabolismo aerobio y demás y frenar toda esa incuria que tuvo el paciente por el tiempo isquemia caliente sino que además de eso nos permite valorar la función cardíaca y a los 45 minutos hacemos una desconexión del ECMO y miramos cómo está esta función cardíaca si tiene un adecuado inicio cardíaco unas presiones de llenado adecuadas un gasto cardíaco todas estas metas podemos rescatar este corazón entonces acá está un paciente que ya presentó la muerte circulatoria ya se hizo el drenaje de los troncos supraórticos y posterior a eso ahí está drenando los troncos supraórticos y posterior a eso pues en maniobras para recuperar el latido cardíaco se estabiliza nuevamente con el ECMO se pone a funcionar el ECMO en arterial y posteriormente a eso vamos a ver que ya el corazón empieza a recuperar su función cardíaca su latido damos un tiempo de recuperación de 45 minutos y valoramos con el ECMO pues prácticamente desconectado para ver si efectivamente el corazón es adecuado y suficiente para poder explantar entonces el abdominal pues realmente es la colocación de un balón de comprapusa perdón es la colocación del ECMO arterial en esta pierna derecha por ejemplo en esta arteria femoral pero la diferencia es la colocación de un balón intraórtico que va a generar una oclusión entonces acá lo que hacemos primero colocamos el balón lo inflamos esto va a generar que el flujo solamente sea en la parte abdominal y una vez que estemos completamente seguros que está bien posicionado y que no hay un flujo a nivel radial pero si hay un flujo a nivel femoral vamos a iniciar el ECMO la importancia es que a nivel femoral se evalúe un flujo o una media por encima de 50 y a nivel radial no haya flujos porque si no pues ahí se está perfundiendo hacia arriba entonces ¿qué vamos a hacer? pues reperfundir esos órganos recuperarlos pasar de una isquemia general que tuvo el paciente a órganos bien perfundidos rosados con un equilibrio ácido base y lo más importante es poder guiar por medio poder estabilizar el paciente darle tiempo y valorar tanto macroscópica como digamos de la función orgánica de los pacientes para finalmente llevarlos a un estado de extracción la supervivencia tanto de muerte cuando se compara los pacientes de muerte encefálica con donación en la sociedad controlada la supervivencia es muy parecida son muy similares y esto hace que la donación en la sociedad controlada actualmente sea considerada como una estrategia para generar una autosuficiencia en el programa de donación trasplante entonces el ECMO puede aumentar el número de donantes potenciales como lo vimos convertirlo en donantes reales y realmente puede ser una estrategia para generar esta autosuficiencia de órganos y llevar a cabo aumente unas donaciones y hasta acá pues digamos era lo que tenía para el día de hoy bueno muchas gracias doctora definitivamente es un tema que contempla mucho toda la parte de la biotecnología a través del ECMO ¿qué considera usted que en este momento en que Colombia no está realizando este tipo de procedimientos y que es un procedimiento pues nuevo para nosotros nuevo para los médicos generales para los nuevos especialistas en las comunidades que prueban muchos términos yo creo que muchas de las personas que están aquí pues van a ser términos nuevos procedimientos nuevos ¿qué consideraría usted que tendríamos que hacer en Colombia para poder ir gradualmente educando a estas personas cuando la muerte encefálica todavía en Colombia a muchos grupos médicos que no están relacionados necesariamente con el cuidado intensivo les genera muchos dilemas y controversias en la parte del biotecnología ¿cuál sería su opinión con relación a qué debemos hacer en Colombia para poder ir implementando gradualmente este tipo de técnica quirúrgica para la acción de órganos y mejorar así los instantes en Colombia bueno como usted muy bien lo dijo doctor pues la educación pero la educación tiene que partir primero con nosotros los médicos porque la mayoría pues desconocemos yo también desconocía ese tipo de donación y es importante primero educar la parte tanto médica como pues en general el personal de salud para poder que ellos puedan identificarlos y puedan pues considerarlos como potenciales candidatos primero la educación a nosotros el personal de salud segundo pues digamos que la educación en general a la población porque claramente va a ser un impacto o va a ser muy difícil pues como generar digamos como o introducir esta nueva forma de donación en esos pacientes especialmente en la asistoria controlada porque pues es un switch es un cambio fuerte y hay que generar una cultura de donación entonces en ese sentido además de las estrategias de educación pues también el plan es que ya pues se han adelantado digamos los estatutos y los lineamientos de cuando es muerte circulatoria cuando es muerte encefálica y como diagnosticarla de una manera fácil y esto hace que cuando ya tengamos unos lineamientos adecuados del diagnóstico de muerte circulatoria especialmente para la donación en una asistoria controlada podamos podamos nosotros todos definir que este paciente si está en muerte circulatoria porque a veces muchas veces nos queda muy difícil saber pues a veces hay controversias entonces pues primero pues los lineamientos y finalmente pues generar pues estrategias a nivel gubernamental para poder digamos incluir esta donación una asistoria controlada dentro dentro de un plan legal que pues está escrito el decreto 24 para muerte encefálica y todo digamos en cuanto a cómo hacerlo qué hacer cómo es el diagnóstico pero ahí ese decreto si queda un poco corto para la parte de muerte circulatoria y necesitamos un sustento legal para poder iniciar o más que un sustento legal es como un sustento en cuanto a que se acepte esta nueva forma de donación y poder extraer esos órganos en las pacientes con muerte circulatoria muchas de las personas que nos están escuchando en esta noche dicen es el comité de bioética el que está presentando esta conferencia y qué relación tendría entonces la bioética con el replante y con el fin de vida porque son tres situaciones una que mira la parte moral del comportamiento del profesional el fin de vida que tiene que ver con el paciente irreversible y el trasplante de órganos cómo podríamos nosotros los médicos poder fusionar esos tres momentos el momento bioético el momento que tiene que ver con la dignidad de la persona con los derechos con el final de la vida y con el gasto cómo podríamos nosotros tratar de entender esto pues la bioética es una parte fundamental de solamente el hecho de yo atender a un paciente y el cuidado y el tratamiento de un paciente incluye la bioética la bioética está desde la bioética de la autosuficiencia de saber pues las necesidades del paciente incluye en general el manejo del paciente entonces esta bioética se considera también la adonación y trasplantes pues porque el paciente antes de fallecer sigue siendo el paciente y debemos de tener pues digamos muy en cuenta los cuatro principios de beneficencia normal eficiencia autonomía perdón y justicia entonces en ese sentido pues digamos que la bioética tiene muchísimo que ver porque se debe respetar la autonomía del paciente si desea donar y debemos de proveer que no exista forma digamos de maleficiencia que no se le haga daño al paciente que se respete la regla del donante muerto que pues ya se conoce y que además de eso en cuanto a la justicia nos ayuda mucho digamos a que todos los pacientes que están en lista de espera puedan digamos tener la posibilidad de recibir un órgano si aumentamos el pool de donantes entonces la bioética pues está en todo acto médico realmente creo yo que es muy importante y que no solamente para la parte de donación y de trasplante sino en general para para el día a día del paciente entonces yo sí creo que tiene mucho que ver en la parte de donación y trasplante y por eso estamos acá creo que ninguno de nuestros participantes hoy pues no ha hecho ninguna ninguna pregunta yo creo que tienen que haber muchas muchas preguntas muchos saludos porque si bien es un tema totalmente nuevo es un tema que requiere mucha formación mucha educación y un conocimiento muy amplio como bien lo decía usted doctora de la sociedad porque si para la sociedad en este momento le cuesta trabajo entender que su familiar está muerto cuando el corazón le sigue latiendo entonces ahora vamos a decir que está muerto pero el corazón está en parada circulatoria y como se vio en la en la en la diapositiva que presentó el corazón vuelve a latir ¿cómo podríamos explicarle nosotros eso a un familiar cuando está en muerte circulatoria y el corazón vuelve a latir ¿cómo podría decirle a un familiar o expresarle ese fenómeno post-morte en una resucitación de la pasión? la autorresucitación pues la autorresucitación se puede dar pero realmente el porcentaje es bajo y así se autorresucite el paciente así vuelva a tener una presión de pulso o una tensión arterial pues de microfe finalmente por su estado por su evolución la mayoría de estos pacientes que se autorresucitan en algún momento van a fallecer entonces creería yo que al familiar se le podría explicar que el paciente podría autorresucitarse pero eso no indica que va a a ¿sí? que su misma patología y su misma enfermedad hace que la evolución de su enfermedad lo lleve a la muerte entonces si se autorresucita pues vamos a esperar pacientemente a que su proceso se lleve de forma más natural considerando y corroborando que el paciente ya finalmente haga su asistoria porque la mayoría de los pacientes que se autorresucitan terminan nuevamente la asistoria si es como como menos del 1% que se autorresucita hay una de las personas que está dentro de nuestra aula virtual el doctor Daniel Guillermo se está preguntando o le está preguntando doctora ¿existe alguna dificultad con las EPS y auditoría en una terapia ECMO en pacientes con muerte encefálica? ¿el paciente cómodo? ¿cuál es su opinión? Sí en este momento digamos que el ECMO pues no tiene una indicación tan tan fuerte a nivel digamos como como digamos de la parte digamos de auditoría y EPS ¿no? entonces el ECMO pues tradicionalmente es para el paciente que tenga un SRA o un choque cardiogénico y esas indicaciones son un poco más fuertes y tienen una indicación mayor y como la mayoría de pacientes que se han colocado en un estudio de retrospectivos o de un único centro pues digamos que apenas se está generando la evidencia de que el ECMO también se puede utilizar en muerte encefálica los dos pacientes que hemos colocado en muerte encefálica digamos que ha sido más bien como por la clínica que lo ha que ha llevado a cabo estos costos del ECMO pero digamos que la idea es generar un sustento no solamente académico o digamos un sustento de la literatura que exista evidencia fuerte sino que además de eso un sustento digamos real y de casos porque estos dos casos son digamos anecdóticos que tuvimos entre el año pasado y el antepasado el año pasado y que los costos sí los tuvo principalmente fue la clínica la clínica dio el costo del ECMO en este momento la idea es poder generar protocolos como comité científico o como instituciones científicas de poder digamos generar la evidencia o la sustentación teórica de por qué el ECMO se podría colocar en muerte encefálica y por qué el ECMO se podría colocar en pacientes con muerte circulatoria entonces para eso digamos que ya se vienen trabajando varias clínicas en la intención de que si hay un sustento científico por la parte de la parte médica pues podemos generar a futuro evidencia más fuerte e indicaciones fuertes acá en Colombia para que la EPS pueda generar digamos no tenga ningún problema digamos en cuanto a anglosas y demás porque si digamos que toda la evidencia está a nivel de España y en Estados Unidos pero digamos que nosotros apenas estamos en plan de incluso toda Latinoamérica en ninguna parte de Latinoamérica se ha colocado ECMO para donaciones tienen una historia controlada apenas están generando esfuerzos grandes para generar protocolos científicos para que el gobierno entienda pues como la necesidad y el beneficio potencial porque pues claramente los pacientes que están con alguna insuficiencia orgánica y terminal pues usan terapias de alto costo y esas terapias de alto costo son X tiempo 10 años 15 años etcétera en cambio el ECMO pues va a ser una vez un momento y para digamos propiciar 3, 4 órganos por ejemplo que a veces se pueda rescatar entonces digamos que si logramos tener todo este sustento científico por parte de nosotros y poder llevarlo a cabo digamos por la parte digamos del gobierno y mostrar como los casos en cuanto a los países líderes en relación como España y Estados Unidos pues digamos que potencialmente en unos años podríamos ya digamos tener como la seguramente muy posiblemente podríamos tener la aceptación de la EPS para poder indicar este ECMO en estos pacientes pero digamos que todo es como paso a paso y poco a poco hay una pregunta que la doctora Lorena Moreno que nos dice si hay otros países que tienen una legislación muy fuerte y hay equipos que están bien conformados ¿cómo está la legislación colombiana o qué se requeriría en la en la legislación colombiana para poder decir que esta práctica de la medicina sea legalmente aceptada? ¿considera usted que se autorizó? Digamos que se está trabajando en cuanto a a generar estas futuras decretos o leyes porque España tuvo que hacer un decreto el decreto real de Madrid del 2012 en donde por medio de este decreto digamos que el gobierno dio el sustento también legal de poder instaurar esa terapia para generar un aumento del pool de donantes y de futuros trasplantes y es desde esta parte de esta legislación que se digamos se dio como el visto bueno o la confirmación de que este tipo de donación en la historia colombiana se pudiera utilizar y se dio su uso a gran escala entonces digamos que la idea es como poder tener digamos unos ejemplos de países fuertes como el de España y poder digamos tener como estos protocolos y adherirlos a nuestros protocolos institucionales y una vez podamos tener en conjunto no solamente una institución sino muchas instituciones que están en plan de reunirse para generar un protocolo ya uniforme y de ahí el gobierno considerará pues digamos la importancia y la necesidad realmente que tiene Colombia de iniciar este programa de donación en la historia controlada para poder aumentar el pool del donante especialmente en los pacientes que están en lista de espera bueno el doctor Carlos Martínez primero las ha felicitado doctora por la excelente presentación y pregunta que en el caso de EGU ¿cómo se selecciona el modo benovenoso o el modo benoarterial en la perfusión no homotérmica y cuál se bueno realmente la perfusión de EGU no homotérmica solamente vamos a usar beno arterial no usamos benovenoso porque recuerden que el paciente ya hizo una parada cardíaca y ya falleció entonces necesitamos sí o sí ayudarnos con un soporte circulatorio y la única forma es con el modo beno arterial entonces así sea perfusión de EGU no homotérmica abdominal o toraco abdominal siempre va a ser una carulación en una vena y en una arteria para generar un flujo sistémico y poder digamos perfundir estos órganos prácticamente recuperar esta perfusión a nivel abdominal o torácico y generar digamos una sangre rica en oxígeno y rica en intercambio gaseoso para poder llevar este metabolismo a una aerobio entonces en el benovenoso pues en donación en la historia no lo utilizamos claro en muerte encefálica en aquellos pacientes que están con alguna alteración pulmonar un rastorno oxígeno como lo hemos creado una parte menor de 100 unos parámetros de 23 fuera de métodos se podría considerar pero realmente la mayoría de estudios utilizan el beno arterial porque la mayoría están ya con soporte vasopresor entonces que generalmente lo que uno hace es colocar el benoveno arterial y dependiendo como les mostraban los ejemplos si es para atoracodominal clampiaje arcoaórtico y si es atominal la colocación previa siempre previa de un balón intraórtico para generar solamente la percusión regional es una percusión a nivel localizada del abdomen porque necesitamos que el paciente no se vaya a reperfundir su cerebro no podemos hacer eso bueno muchas gracias doctora yo creo que ya en las horas del tiempo y dejarla descansar porque caramba el esfuerzo que ha hecho para poder tirar toda esa tecnología nueva que tenemos a poder toda esta metodología que envuelve no solamente la ciencia lo técnico y lo biético pues se requiere conocer la profundidad y veo que tiene un conocimiento bastante claro sobre el tema yo le diría a todas las personas que nos están escuchando que nos invitamos a que vayan a Tereira en nuestro próximo congreso nacional de cuidados intensivos donde muchas de estas terapias que estamos hablando se van a presentar en nuestro congreso Tereira en junio del 6 al 8 entonces los invitamos y allá ustedes podrán escuchar muchos más temas relacionados con la donación y el gestante de órganos y trabajos como los que se están haciendo en las unidades de cuidados intensivos con el programa cuidados intensivos orientados a la donación de órganos así que de todos modos muchas gracias a todos los asistentes por haber compartido esta hora a usted doctora Julio Lazo muchas gracias por todo el conocimiento que nos pudo aportar y bueno nos vemos en Tereira todos y en nombre del comité de bioética de la AMSI trasplantes le damos muchas gracias entonces doctora tiene la última palabra pero ya para despedirse no vamos a seguir ya mucho más muchas gracias hasta luego muchísimas gracias por la atención de verdad un placer estar con ustedes nuevamente hasta luego y gracias hasta luego chau